... Uno de ellos tiene que decidir que sea efectiva la prisión preventiva hasta que sea juzgado. ¿El fiscal le apuntó a la parte del abortivo? ¿Ustedes están de acuerdo que todo ha sido así, más o menos por la información que ustedes tienen? O sea, la información es la que tiene el fiscal. Se trató de hacerla abortar, no pudieron y por eso creo que intentaron terminar matándola. ¿Ahora cómo van a seguir con la defensa? Bueno, nosotros en sí seguimos recabando datos, seguimos buscando más pruebas, cosa que cuando llegue el momento de ser juzgado después de la prisión preventiva, se espudra en la cárcel. Bueno, se diste la prisión preventiva, que era lo que se esperaba. Y bueno, ahora hay que esperar la resolución de la Cámara, que está el juez Orso o el juez Vidal, que son uno de los dos los que van a definir si queda efectiva la prisión preventiva hasta el juicio. Perfecto. Eso es lo que te han informado tus asesores. Eso es lo que me... O sea que el tema va a la Cámara. Sí, sí, va a ir a la Cámara, calculamos... Es la reserva que se... Que tiene la defensa para... Exacto, ir a la Cámara. Perfectamente. Bueno, de todas maneras, era lo que se esperaba. Era lo que se esperaba, que siguieran presos, o sea, que sea prisión preventiva, hasta que sean juzgados y, bueno, los podamos verse, poder ir a la cárcel. Bueno. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.